¿Cuáles son las problemáticas que más te afectan aquí? Todo, compaña, aquí no hay nada. Miseria, que hay de todo. Hay una miseria tremenda, serio, no hay patrullente, no hay cosa. Hay una miseria. ¿Y el salario, qué crees? Hay una miseria, todo sirve, hay una miseria, que hay que salir a robar para poder comer. No sirve, serio. La plata la tienen ahí, no hay nada. Pero lo que está pasando aquí, aquí no hay nada. Por ejemplo, el transporte, la comida, la situación que hay para resolver cualquier problema. Lo que es la vida de la alimentación, eso sí está cabrón. Esto de esto aquí se está poniendo peor todavía, ahí te chico. Yo no estaba mal. Ay, yo dije lo que iba a decir. Cabo, con un peso está de leña esto, para comprar la carne, está de 35 la carne de pinos, está de pinos. ¿Entonces cree usted que esa de los precios es una de las cosas que le afectan a usted? Ay, todo, mi vida la come delante todo. Bajo. Con los precios normales del Estado, porque muchas cosas existen que están caras. Yo soy un jubilado, aunque no gano 270, gano 400 pesos, pues no me alcanza. Se ven comida, es regular comer, no es buen comer, todo eso, porque la carne está a 40 pesos, 35 pesos, está de macho. Lo de re, es otra cosa. O sea, esto sí quiere decir que la economía le está afectando grandemente. Está afectando, pero ¿qué voy a hacer? Aquí te afecta mucho. Yo creo que hay un hambre en el país de Pequimia, esto no sirve. Y yo a todos afuera como el país de Pequimia. O sea, los salarios para usted le afectan grandemente. Los salarios. El transporte. El pago, no hay cáncer. Y el transporte, ¿cómo lo ve? No hay más de acá. Ok, bro, hermano. Muchas gracias. Te he llegado por internet, a mí se me toca el cuero de todo. Ok, hermano. Te he llegado a la fuente. La fuente de la fuente de los cubanos, de economía.